Seguir gozando y vacilando La hago el machete en la mano Vamos a ver quién la va Quiero enseñarle a mi gente Que yo sí se voy a rachar Quiero enseñarle a mi gente Que yo sí se voy a rachar Hoy yo vengo con mi hijo Y yo vine aquí a cantar Y para abrirme los cabrinos A mi género que no se llengan Y para abrirme los cabrinos A mi género que no se llengan Vaya Mayra Núñez Somos contigo nena Ahora, 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 ahora Vamos a ver quién la va Ahora sí Vamos a ver quién la va Yo te lo dije garoto Que yo voy a subir y tú vas a bajar Ahora sí Vamos a ver quién la va Esta noche, noche buena Vamos todos a gozar Ahora sí Ahora Vamos a ver quién la va Vamos todos a bailar Vamos a ver quién la va Oye, yo vengo bien fuerte esta noche Hoy me voy a ponerse a gozar Ahora sí Vamos a ver quién la va Y todos mis sentimientos se quedan Que en el callao esta noche Ahora sí Vamos a ver quién la va Vamos a ver quién la va Ahora sí Vamos a ver quién la va ¡Qué va! ¡Qué va! Oye, yo vengo bien a caminar Ahora sí Vamos a ver quién la va Oye, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver quién la va Ahora sí Vamos a ver quién la va Yo quiero que todo el mundo Cante mi carro esta noche Póngame a guardar Ahora sí Vamos a ver quién la va Yo quiero que mi gente se goce Que te goce en cantidad Ahora sí Vamos a ver quién la va Y que tome fotografía Que canten, que bailen Que dan lo que quieran Ahora sí Vamos a ver quién la va Vamos a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver quién la va Ahora sí Vamos a ver quién la va Oye, todo poderoso Vamos a ver quién la va Vamos a ver quién la va Ahora sí Vamos a ver quién la va Oye, mira, todo lo dice Hoy yo venía aquí a cantar Vamos a ver quién la va 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 Vamos a ver qué está mal 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 Hey yo te lo dije garoto Que el de más grande, más buruto Yo te lo dije garoto Que el de más grande, más buruto, mamá Ahora sí Vamos a ver qué está mal Hola, yo vengo a cantarle, vamos a ver quién te ama. Ahora sí, vamos a ver quién te ama. Y esta noche gusta, pero ponga en tu último aniversario. ¿Y cómo vamos a bailar? Vamos a ver quién te ama. Vamos a ver, a ver, a ver, vamos a ver quién te ama. Buenas noches, mi gente. Ay, 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 el día de hoy. Oye, tremenda rumba que se está formando.